Muy bien, entonces, continuando con las sesiones del curso de sistemática y biografía de peces de los acúlculos sudamericanos y retomando lo que mencionaba el profesor Ricardo Callejas en las horas de la mañana y lo que acabamos de ver de la distribución de peces a nivel global y de la importancia de las colecciones biológicas para generar listados, para hacer análisis de los peces. Entonces, la profesora Cotena Correa nos va a acompañar en el curso con una presentación sobre... Ay, perdón, ¿ya me escuchan mejor? Sí. Qué barbaridad. Entonces, vamos a escuchar la sesión sobre colecciones biológicas. Profe Tatiana, ¿acepta usted grabar esta sesión y compartirla en redes sociales? Claro que sí. Ok. Muy bien, entonces, quiero empezar la charla con esta imagen que es, digamos, un poco familiar para la mayoría de nosotros, en la que se presenta la colección de peces del museo, de un museo. En este caso, el Museo de Historia Natural del Instituto Smithsonian, que es una de las colecciones ictiológicas más grandes del mundo, que contiene seis millones de especímenes. Entonces, pues, yo creo que la mayoría de los aquí presentes hemos entrado a una colección, hemos tenido que ver con una colección biológica y hemos trabajado, sentimos, pues, todos los olores que emanan estos frascos con los peces. Y algunos investigadores hacen una relación a que las colecciones biológicas son como si fueran una biblioteca, una biblioteca de la vida, en la que está contenida una gran cantidad de información, una gran cantidad de historia. Es un patrimonio que tenemos como humanidad, pues, que recoge toda la información o parte, pues, de la información que conocemos de la naturaleza, ¿sí? Sin embargo, me pareció muy apropiado una frase que uno de los investigadores que consulté menciona, y es que estas colecciones realmente tienen tanta información y es muy poca la información que hemos leído. Es como si cogiéramos de una biblioteca, de esta biblioteca abajo, por ejemplo, que también es una de las más grandes del mundo, como si solo tomáramos un libro y leyéramos la portada y la contraportada y ya. Eso es lo que más o menos conocemos de la información que puede contener una colección biológica. ¿Y por qué razón? Pues, porque muchas veces, o en los momentos en los que nos relacionamos con las colecciones, no tenemos todas las tecnologías apropiadas para extraer toda esta información o leer toda esta información que contiene. Cada vez que vamos avanzando en ese desarrollo tecnológico, pues, vamos leyendo más páginas de esta biblioteca. Entonces, quisiera que en este ratico analizáramos, porque es una información que todos tenemos, pero que la recojamos y seamos conscientes de por qué son importantes las colecciones biológicas o cómo hasta ahora las hemos abordado y hemos leído estas páginas. Entonces, como hablamos esta mañana y con las dos conferencias anteriores, pues, hemos visto que como humanidad nos hemos siempre interesado, pues, por la naturaleza. Y algunas personas han sido más, han ido más allá, pues, de ese interés. Es los que llamamos nosotros naturalistas, son nosotros también los biólogos que tenemos esta curiosidad, también hemos aportado a esto. Originalmente, entonces, estas personas que tuvieron más curiosidad y que se enfrentaron a recolectar individuos, a analizarlos, a compararlos, a mirarlos, pues, con otros ojos. Muchos de ellos empezaron a hacer colecciones biológicas, a empezar a preservar los organismos en líquidos para, pues, poderlos estudiar con más detenimiento. Y, pues, se enfrentaron muchos de ellos a paisajes como estos, paisajes un poco conservados o muy conservados, muchas veces de difícil acceso y empezaron, pues, a hacer estas colecciones. Aún hoy, tenemos en Sudamérica muchos lugares que están así, que son lugares, entre comillas, inexplorados y que todavía conservan muchas especies que no conocemos y que todavía falta, pues, porque lleguemos allá a conocerlas y ojalá conservarlas, no solamente a destruirlas. Entonces, como si ha sido el caso de muchos de nuestros paisajes cercanos, ¿cierto? Les traigo a colación aquí un ejemplo de la ciudad donde yo vivo, Medellín. Esta imagen es de 1943 y acá se puede observar el río Medellín original con sus meandros y una transformación que se hizo, que fue una rectificación del río. Entonces, a mí, por ejemplo, me causó mucha curiosidad poder saber si antes de esa rectificación había especies que no conocimos, que es, pues, que ya ante esta transformación se perdieron y que ni siquiera nos dimos cuenta que existía. Este aquí es la imagen de Medellín hoy, o, pues, del año pasado. Es un río muy transformado, rectificado, canalizado, al que le llega toda la contaminación doméstica e industrial del Valle de la Burra, porque son varios municipios conectados que, pues, dejan fluir sus contaminantes hasta allá, hasta el río. Entonces, en este momento, pues, quizás encontremos unas especies, pero ese panorama del antes de, quizás, pues, haya sido reservado por algunas pocas colecciones, pero quizás nos faltó mucho conocimiento antes de que esto sucediera. Y, pues, cada vez es más frecuente que este tipo de situaciones se genere. Un ejemplo, pues, para el caso de los peces de agua dulce, es la transformación que hacen las hidroeléctricas. Y, bueno, recientemente, pues, todos estos proyectos de infraestructura están asociando investigaciones, universidades, para que se haga, pues, este conocimiento previo a las obras y cómo, y ese monitoreo de cómo se va transformando esas, esas asociaciones de especies en estos cauces a medida que se va haciendo el proyecto de infraestructura. Entonces, bueno, digamos que de cierta forma, al menos, ya estamos entrando en un momento previo para conocer qué estamos perdiendo o para, digamos, intentar al máximo que estas especies, pues, sean conservadas y permanezcan en la naturaleza. Quiero también mencionarles otros dos casos de estas transformaciones o estos impactos humanos. Y uno de ellos es la invasión de especies. Muchas de estas especies las hemos traído a nuestros ambientes naturales con la intención de cultivarlas, con la intención de que sean un aporte para la alimentación humana. Pero en estas situaciones de cultivos a veces es muy difícil hacer que estas especies no salgan de estos sistemas confinados, entre comillas, y generalmente resultan ocupando el espacio de las especies, pues, nativas y compitiendo con ellas y llevándolas, pues, incluso algunas veces a la extinción. Entonces, este también es un cambio importante y que conocer las especies que tenemos antes de que exista esta transformación, pues, también es muy importante, como ya lo mencioné. Y otro punto similar es el que ahorita está tomando, digamos, más auge o nos está llamando más la atención como sociedad y es la contaminación por plásticos. Sabemos, pues, que es un impacto muy grande que estamos teniendo, pero que es difícil de manejar, ¿cierto? Se requiere demasiada conciencia para hacer esta transformación, pero bueno, allí vamos. Sabemos que hay muchas iniciativas de generar diferentes tipos de materiales que puedan ocupar el uso, pues, que o reemplazar el plástico, sobre todo de un solo uso, pero bueno, aquí vamos. Sin embargo, pues, miren este artículo que me encontré, muy interesante, en el que se hace evidente que ese impacto está aquí presente desde hace mucho tiempo, lo sabemos, pero que a partir de especímenes que se revisaron de colecciones biológicas, se pudo llegar a la conclusión de que los peces están ingiriendo plástico desde 1950. Entonces, yo creo que las colecciones nos están dando un montón de información, no tienen ahí un, como decía ahorita, es una biblioteca que tiene tanta información que nos falta es creatividad, imaginarnos nuevos métodos, hacernos preguntas nuevas que puedan ser respondidas a partir de estos ejemplares que tenemos ya en las colecciones. Quizás más común para nosotros sean algunos de los análisis que voy a mencionar de aquí en adelante, y es que nos referimos a estos especímenes, a estos individuos preservados para hacer estudios anatómicos, morfométricos, morfológicos, que nos ayudan también a llegar a generar, como ya lo mencionamos esta mañana, análisis taxonómicos, sistemáticos, filogenéticos, a generar nuevas hipótesis, a revisar las que ya se han postulado, y cada vez que hacemos nuevos abordajes metodológicos, pues podemos revisar todo el avance científico que hemos tenido hasta la fecha. A partir también de datos que tienen las colecciones biológicas y que inclusive están disponibles en internet, podemos nosotros desde cualquier parte del mundo hacer análisis de ocurrencia, de distribución, biogeografía, ecología, evolución, digamos de esta, de estas, de la distribución de estas especies en, en el mundo, en cualquier región. Entonces es un, una información que muchos de nosotros quizás estemos usando, pero a algunos nos falta ampliar esa mirada también de, cuando yo tengo una pregunta de investigación que quiero resolver, qué tal si uso la información que ya está contenida en las colecciones biológicas y que muchas de ellas están, gran parte de su información la tienen ya disponible. Otro tipo de análisis que más recientemente estamos haciendo y que está relacionado con nuevos métodos de preservación de los organismos son análisis bioquímicos y moleculares. Sabemos que ya en muchos lugares se están haciendo colecciones de tejidos que se preservan, por ejemplo, congelándolos o haciendo preservación en alcohol directamente sin pasar por formol y que esto, pues, hace, permite o nos abre una puerta para hacer diferentes análisis químicos, por ejemplo, análisis de contaminantes emergentes o, por ejemplo, análisis genómicos. Bueno, y digamos que para cerrar esta primera parte de algunas aplicaciones que sabemos que tienen las colecciones biológicas es el tema de la educación. Yo creo que la mayoría de nosotros ha pasado por un museo de historia natural y hemos visto estos animales naturalizados, nos han sorprendido, nos han sorprendido, nos han asustado, nos han cuestionado desde que somos muy pequeñitos. Y esto, pues, nos ha acercado al mundo de la naturaleza, mostrándonos lugares, especies que, pues, no existen en nuestros lugares de residencia, pero que nos muestra la diversidad de especies del planeta. Y ahorita también, pues, estos museos están cambiando la manera de relacionarse con las personas, están desarrollando nuevos métodos para mostrar esta diversidad y para llegar a más diferentes grupos de personas. Un ejemplo que también es de la ciudad donde vivo es el Parque Explora. Este parque tiene un acuario, pues, tiene varios acuarios de especies de agua dulce y marinas y muchas personas que viven acá, pues, siempre que pasan por allí salen emocionadísimos porque realmente es muy triste que nosotros, siendo habitantes de una de las zonas más ricas del mundo, en especies en general, que es, pues, en Sudamérica, conozcamos tan poco, pero tan poco de ellas. O sea, si los científicos que intentamos estudiarlos no conocemos ahora las personas que, pues, las personas en general, los niños, los abuelos, las mamás, los papás, los que trabajan, no, realmente no conocen casi nada. Saben más de las especies de otros lugares del mundo que las de aquí mismo de nuestros países. Entonces, este tipo de iniciativas es demasiado valiosa porque un espécimen así vivo, pues, llama muchísimo más la atención que uno naturalizado. Aquí también quiero llamar la atención de una estrategia que recientemente está tomando mucho auge y son los talleres virtuales, ya que, pues, debido a que no hemos podido asistir muchas veces presencialmente a ver estas colecciones, pues, ya, entonces, los museos están abriendo visitas virtuales o talleres como este para los niños y las familias en general para hacer animalitos de plastilina y mediante ese, o durante esa charla de cómo hacer el animalito en plastilina, pues, se va conversando sobre esta diversidad y se va aprendiendo mucho más. Bueno, entonces, existen diferentes tipos de colecciones ictiológicas. La que, digamos, más se nos llega, nos llega a la mente de una es esta, ¿cierto? La de, la que es preservada, pues, en líquidos, la, en la colección húmeda. Sin embargo, pues, existen otros tipos. Recientemente, como lo mencioné, se está haciendo ya colecciones de tejido que tienen, pues, preservaciones diferentes para poder acceder a análisis moleculares. Me llamó mucho la atención este también que cada vez se está abriendo más espacio y son las colecciones de sonidos. Quizás para los grupos de anfibios, de aves, sea mucho más relevante, pero también los peces tienen, desarrollan, pues, estos sonidos para diferentes, pues, en este caso, les traigo este artículo sobre esta caracterización bioacústica de estos sonidos del bocachico que se hizo acá en Colombia. Entonces, cada vez se están haciendo más avances en el conocimiento y, pues, ojalá que este espaciecito tan pequeñito que estamos llenando aquí en esta gráfica, pues, sea mucho más. Otro de ellos son las colecciones osteológicas. Estas colecciones, pues, tienen una amplia aplicación en estudios arqueológicos y paleontológicos relacionados con zonas donde los humanos vivimos y debido, pues, a nuestra alimentación hemos dejado restos de peces y que pueden ayudarnos a reconstruir esa visión de lo que fue la diversidad de peces en el pasado, pero que también está, podemos, digamos, comparar o relacionar con las especies que tenemos presentes. Entonces, tienen muchísimas aplicaciones también, digamos, en diferentes análisis. Bueno, ahora les quería también mencionar esto, como ya lo dije, pero hacer más énfasis. Si no lo podemos hacer ahora, tal vez lo podamos hacer mañana. Hace unos años nosotros no teníamos acceso a análisis genéticos o pocos laboratorios los tenían porque eran análisis muy costosos y cada vez se están haciendo más baratos y podemos acceder a ellos y podemos hacer muchos análisis que antes no hacíamos. Otro ejemplo es este. Este es el escaneo de los especímenes de las colecciones y la generación de imágenes 3D de estos ejemplares y que además son disponibles o se vuelven disponibles a través de las páginas de los museos. Este es un ejemplo del caso del Museo de Historia Natural de Londres que está trabajando para escanear 80 millones de especímenes. Aquí les voy a mostrar un segundito cómo funciona la máquina. Esperen un segundo ya. Gracias. 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 Bueno, entonces ahí veían un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿cierto? Y ahorita con esta situación en la que estamos toman muchísima más relevancia estas iniciativas porque nos hacen, nos posibilitan llegar a la información que tienen muchos museos que no están aquí, que no están en Sudamérica, pero que tienen individuos que son de Sudamérica, que provienen de Sudamérica y que sería muy interesante, pues, poder integrar esa información a las investigaciones que tenemos. En este sentido, entonces, algunas de las iniciativas que ya conocemos la mayoría está de la infraestructura de la biodiversidad global, información de la biodiversidad global, GBIF, y esta página vuelve disponible la información de todas las colecciones que se quieren asociar a ella a nivel global. La mayoría de las colecciones que están presentes en Colombia, pues, tienen enlace con esta plataforma, ¿cierto? Aquí en Colombia hay un nodo de GBIF, y de esta manera, pues, cualquier persona en el mundo, inclusive sea científico o no sea científico, puede acceder a esta información y conocer un poco más de las especies, dónde están distribuidas o dónde están, en qué colecciones están preservadas. Yo hice una pequeña búsqueda aquí sobre las colecciones biológicas en GBIF, pues, que están reportando información a GBIF, y busqué con estas palabras claves. Entonces, si buscaba FISH, me aparecían 174 colecciones en el mundo. Si buscaba como FISH Collection, me aparecieron 72. Y si busqué como Icteology, me aparecieron 50. Entonces, digamos que a veces cuando uno se enfrenta a algunas plataformas, uno piensa, debería haber estas otras herramientas y esto. Yo creo que nos hace falta como empoderarnos más del asunto, integrarnos más a este tipo de iniciativas y lograr que generemos redes, redes para que podamos conseguir compartir la información y que sea disponible para todos, ¿sí? Ya lo estamos haciendo, pero tenemos que mejorarlas y poder avanzar en esta digitalización de la información y que sea realmente disponible para todos. Acá, pues, está, aquí muestro cuando busqué FISH Collection y que me aparecieron los 72 resultados. Entonces, acá aparecen todas las instituciones y, pues, uno puede dar clic en ellas y revisar qué información tiene. Otra iniciativa que creo que es muy interesante es IDBio, que también está digitalizando las colecciones biológicas, no solamente haciendo disponibles los datos que cada espécimen tiene, es decir, de dónde producen, cuándo fueron colectadas, quién las analizó, quién las colectó, quién las identificó, en qué medio de preservación están, entre otros, ¿cierto? Si tienen análisis, si tienen datos ambientales del lugar donde fueron colectadas, no solamente la digitalización de esa información, sino que también están avanzando en escanear los especímenes y poner esa información a disposición. Esta es una iniciativa norteamericana y, pues, tiene énfasis en esta zona. Entonces, acá también busqué, tienen en general 1.500, casi 1.600 colecciones registradas para Estados Unidos y parte de Centroamérica. Y aquí están reportadas 43 colecciones de instituciones que trabajan el tema de la ecteología. Bueno, como ya lo mencionó también ahorita la profesora Luz Fernanda, nosotros como ecteólogos nos referimos mucho a esta página que es de la Academia de Ciencias de California y, pues, que aquí ellos están haciendo, además de que tienen, pues, una colección de 216.000 y más especímenes, ellos están todo el tiempo revisando la taxonomía de estos ejemplares y haciéndolos disponibles para la consulta de cualquiera. Entonces, si nosotros tenemos una especie que estamos, o un listado de especies que estamos abordando, pues, es muy interesante usar esta herramienta para revisar si realmente el nombre que estamos usando es válido o si es una sinonimia. Aquí miren la distribución de los especímenes que ellos tienen y que provienen de Sudamérica. Miren que tiene una gran cantidad y, pues, es una información muy valiosa que está en California, pero que ellos la hacen disponible a través de Internet. Bueno, ya llegando a Sudamérica, yo me encontré con estos dos documentos. Uno del 2018, que es generado por la Universidad Nacional Autónoma de México sobre las colecciones de ecteología de Latinoamérica. Y este otro, que es un boletín de la Sociedad Brasileira de Ecteología, que fue generado en el 2019. Y si ustedes ven este cuadrito en el que hago la comparación de las colecciones reportadas, pues, yo creo que es evidente que nos falta integración, que nos falta generar redes, que nos falta digitalizar la información. porque, pues, yo desconozco mucho las colecciones de ecteología que hayan en el resto de Sudamérica, pero en Colombia hay más de cuatro. Entonces, es un llamado para que ustedes, que quizás hay muchos de ustedes que están trabajando en colecciones, trabajemos en equipo y hagamos el esfuerzo para que avancemos en esta parte. Solo por mencionar una por país, pues, por algunos de los países, el Instituto de Zoología y Ecología de la Universidad Central de Venezuela tiene esta página en la que pone a disposición su colección de peces, pues, o parte de ella, lo que tienen digitalizado, y mencionan que tienen 35.000 lotes. En Ecuador, la colección ecteológica del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales del Instituto Nacional de Biodiversidad dice que cuenta con 21.303 ejemplares en 3.516 lotes y viene trabajando desde 1977. En el Perú, esta colección dice que es la más grande del Perú, es del Museo de Historia Natural de este país y tiene 650.000 especímenes en más de 60.000 lotes y también viene trabajando desde 1971, desde los 70. El Museo de Zoología de la Universidad de San Pablo tiene 130.000 lotes, 1.5 millones de especímenes y algo muy interesante es que tiene 5.000 especímenes tipo y esto yo creo que también es un reflejo de la intensidad de trabajo científico relacionado con los peces en la etiología que tiene este país, que está, digamos, haciendo muchos esfuerzos por conocer su biodiversidad. Bueno, en Colombia nosotros tenemos un sistema de información de la biodiversidad que se llama CIP Colombia que recoge, digamos, todos los reportes de colecciones de especies, no solo hechos por las universidades, también por parques nacionales, por institutos de investigación y también por proyectos estudios de investigación asociados a proyectos de infraestructura, ¿cierto? Estudios de impacto ambiental y toda esta información es estandarizada en el formato Darwin Core y para que pueda ser, digamos, colectada o recopilada en un mismo sistema y pueda trasladarse también esta información allí, pueda reportarse allí y ser disponible para cualquiera. Una de las resultados de este trabajo es la lista de especies de peces de agua dulce de Colombia que es liderada por el profesor Carlos Donacimiento que posiblemente se integre al curso al final y que están todo el tiempo revisando estas colecciones que se reportan a través de este sistema de información para actualizar esta lista y ellos que deben hacer no solamente revisar la taxonomía de las especies sino también su distribución geográfica, hacer este filtro para que realmente se tenga un listado real y confiable. Entonces en este listado se cuenta ahora pues el más reciente con 1610 especies de peces dulceacuícolas en Colombia y aquí hay algunas de las colecciones que se han consultado digamos las que más cantidad de ejemplares tiene es la colección del Instituto Alexander von Humboldt la colección de la Universidad Nacional y de la Universidad del Tolima y la Javeriana nosotros por ejemplo la Universidad de Antioquia tenemos una colección con 7269 ejemplares cada una de estas colecciones sigue creciendo y como les digo sigue aportando entonces a esta lista de especies acá solamente para mostrarles un poco la colección del Instituto Humboldt está ubicada ahorita en Villa de Leyva y estas son algunas imágenes del lugar donde está de la colección como tal y de la distribución de los especímenes que tiene y esta es de la Universidad Nacional entonces también miren que tiene una amplia muestra de los especímenes de Colombia pues de la diversidad de peces de Colombia bueno ya para terminar entonces hagamos yo quiero que hagamos una reflexión y le hagamos a la luz de esta imagen que mencionaba el profesor Callejas y es esta situación que se generó en Brasil el 2 de septiembre del 2018 en la noche el museo empezó pues a incendiarse algunos dicen que porque le cayó un globo otros que porque hubo un cortocircuito en todo caso la pérdida de o sea no podemos ni siquiera imaginarnos lo que nos perdimos lo que la humanidad perdió cuando se incendió este museo y que yo pues estoy haciendo una revisión en la historia reciente se han incendiado más o menos cinco o seis museos entonces esto nos hace reflexionar sobre las condiciones en las que las colecciones se encuentran la visibilidad que tienen el el impacto que tienen digamos en la sociedad en general la visión que tienen los administradores y los políticos sobre las colecciones biológicas y pues allí entonces hay un trabajo tan enorme tan enorme que tenemos que hacer de mostrarle a todo el mundo que es que esta es la historia de nosotros que se está quemando allí o sea ya especímenes que teníamos que que ya no podemos colectar en otras partes porque se extinguieron por ejemplo pues no es que es increíble como que esto suceda y si uno escucha como las las observaciones de algunas personas decían que el museo no tenía buenas ¿cómo es que se llama esto? que perciben el humo pues cuando lo tienen los incendios no tenía tenía unas colecciones digamos de bibliotecas o centros de documentación que podían incendiarse muy fácil que tenían pisos de madera entonces son un montón de cosas que hay que revisar no solamente para la seguridad de las colecciones y que se conserven en el tiempo sino también para la seguridad de las personas que trabajamos allí ¿cierto? pues por suerte nadie murió pero se perdió una gran cantidad de información que no ya no podemos acceder a ella entonces luego de esto empezaron a hacer un trabajo arqueológico de revisar y revisar y tratar de rescatar al máximo todo 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 lo que más se pudo y les traigo este ejemplo resulta que el museo había avanzado en el escaneo de las piezas que conservaban y se logró escanear este que es el craneo de Lucía Lucía es un humano que se encontró el más antiguo que se ha encontrado en las Américas y que se estima que tenía una edad entre 12.000 y 13.000 años este craneo pues sufrió el incendio y los arqueólogos lograron rescatar algunas piezas entonces miren que el trabajo que se viene haciendo ahorita de escanear es muy importante que hicieron entonces los investigadores con esas imágenes lograron hacer un modelo de lo que era antes el craneo de Lucía ya no lo vamos a poder tener completo lo perdimos en el incendio sin embargo algunas piezas pues se pudieron rescatar y nos deja una gran enseñanza y una gran preocupación y una gran necesidad de llamar la atención a toda la sociedad sobre la importancia de las colecciones biológicas bueno ya entonces para terminar yo quisiera que de ser posible algunos de los presentes que son curadores de las colecciones o que participan activamente pues de este proceso nos cuenten un poco de las colecciones que con las que trabajan muchas gracias buenas tardes muchas gracias profesora tatiana abrimos la sesión de preguntas y de aportes les recuerdo ingresar la información de registro para la asistencia para quienes no lo han hecho de esta sesión no sé alguien tiene algún aporte para esta sesión en donde hablamos de colecciones biológicas y de su importancia no tenemos curadores presentes estoy revisando está el profesor carlos garcía está el profesor flavio yo puedo hablar un poco claro que sí profesor adelante porque soy curador de una colección claro que sí buenas tardes bien la presentación de tatiana creo que es muy interesante muy buena abordó las principales cuestiones relacionadas a las colecciones sí fue una pérdida tremenda para la biología y no solo para la biología porque el Museo Nacional en Brasil era una colección había colecciones antropológicas históricas paleontológicas fue una pérdida inmensa para Brasil y para el mundo porque había como arqueológicos de Egipto de Roma antiga había mosaicos de Roma antiga en el Museo Nacional y todo eso se ha perdido las colecciones solo sobrevivieron las colecciones de vertebrados incluso peces porque están en otro edificio las colecciones botánicas pero lo resto casi todo se perdieron las colecciones de invertebrados de insectos casi totalmente entonces eso demuestra la y había problemas estructurales había problemas eléctricos era una construcción muy antigua porque era la residencia del emperador de Brasil el emperador Don Pedro que fue en Brasil como muchos de ustedes ciertamente saben el único país de Latinoamérica no sé si México también pero en Sudamérica sí por cierto que es el único país que empezó como una monarquía y después cambió para república entonces fue la residencia de dos emperadores Don Pedro II entonces era un predio muy antiguo y no tenía la la estructura real para abarcar una colección se hablaba mucho tiempo en cambiar las colecciones de allá pero desafortunadamente no hubo tiempo para hacerlo entonces yo visité recientemente hasta dos años las colecciones en Estados Unidos la última vez y hay muchas colecciones allá que cambiaron las que tienen muy modernos pero eso también depende claro el investimiento es muy 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 alto una cosa que fuera de la realidad para nosotros en Sudamérica pero pero así creo que es una lección importante muy dura que tuvimos acá en Brasil con la pérdida de la museo nacional y no fue la primera pérdida de colecciones biológicas muy significativas acá en Brasil por causa de incendio algunos años atrás perdemos la colección de butantán que es una colección petológica muy importante para reptiles para culebras que era la colección de culebras más importante de Brasil y de América do Sul y que fue la mayor por América do Sul fue completamente perdida casi totalmente perdida en un incendio también y es claro hay este gran problema que es como informar la sociedad de la importancia de las colecciones pero es un problema más profundo porque incluso entre los colegas biólogos científicos por lo menos no es tan claro para muchos la importancia de las colecciones biológicas yo recuerdo que después del incendio del Museo Nacional hay la agencia de fomento de financiamiento de pesquisas acá de estado de São Paulo que es FAPESP que es una institución muy fuerte creo que la más de las más importantes también de América do Sul escribieron una cosa lamentando la pérdida de las colecciones por la memoria de la ciencia escribir así la memoria de la ciencia entonces claramente no entendían que una colección para ellos la colección era la memoria que era algo que estaba ya solo para documentar algo que ya no importaba para otra cosa no entendían que la colección es una cosa activa y que siempre podría generar información por ejemplo la colección entomológica del Museo Nacional era la mayor de América los mayores y cuánta información no se perdió porque una gran proporción de lo que estaba ya no había sido estudado y lo que fue estudado por supuesto entonces hay una cantidad inmensa de información que se perdió en algunas horas cambió en cenizas fue una cosa terrible y eso demuestra la importancia de la conservación de la colección de las colecciones pero hay una cosa también que es importante lembrar que no es solo un incendio que puede destruir una colección es la negligencia también y eso hay ejemplos en toda América del Sul y Colombia hay ejemplos de eso hay mucho material antiguo de peces en colecciones de Colombia porque la mayoría que se colectó en el pasado se perdió entonces las grandes colecciones que George Dow han hecho en Colombia casi todo se perdió mucho poco incluso los ejemplares muchos se perdió Dow coletó muy extensamente en la Magdalena y otras cuencas de transandinas que basó sus trabajos su libro y mucho poco Plutarco Cala creo que fue alumno de Dow conseguió salvar una parte de la colección pero mucho casi todo se fue por negligencia porque el material estaba en algún lugar y las personas que deberían guardar ese material no vi importancia entonces es una una creo que hoy tenemos una idea mejor hoy si hay más consciencia sobre la importancia de conservar las colecciones pero siempre tenemos que hay que ver personas que tienen la visión crítica de como lo que es importante conservar y como conservar y bien la única otra cosa que podría agregar que pienso ahora es que hay acá como Tatiana dice acá en Brasil hay la colección del Museo de São Paulo de Zoología de São Paulo creo que es la mayor colección de América do sul para casi todos los grupos zoológicos y para peces ciertamente una colección pero Brasil tiene como tres o cuatro colecciones con más de 50.000 lotes en comparación Colombia tiene tal vez creo que solo la colección nacional tiene más de 20.000 lotes de peces entonces porque estamos coleccionando claro Brasil es mayor un país mayor primero eso es importante hay más personas trabajando y también tenemos una historia recente de intensidad en pesquisa claro también por las condiciones todas las cuestiones que hay acá y diferente de Colombia que hay otra problemática pero entonces las colecciones acá son las mayores de América do sul hay muchas colecciones grandes pero eso no significa que están necesariamente también que hay una garantía de preservación a largo prazo como vemos desafortunadamente por lo que se pasó con el Museo Nacional pero tal vez el Museo Nacional en algunos aspectos del Museo de São Paulo la colección hay más seguridad hay más pero también hay un principio de incendio algunos años atrás afortunadamente no danó nada no houve danos significativos a colección entonces es en fin sólo para agregar lo que a a clase muy buena que Tatiana presentó sobre el tema muchas gracias profesor Flavio y si lo que sucedió en Brasil realmente es una tragedia cierto y aunque fue muy visible porque fue un incendio también en buena parte muchas de las colecciones en Sudamérica por negligencia o por falta de recursos también están muriendo de manera silenciosa para que una colección realmente sea viva tiene que tener unos lotes curados adecuadamente y poder aprovechar la información que está en cada uno de esos lotes y ahora con el registro de tejidos también es tremendamente importante tener esa información adecuadamente curada no sé si alguien tiene algún otro comentario sobre sobre colecciones no sé el profesor Carlos García que también tiene una colección tendría algún aporte sí gracias gracias por lo que comentaste y y Flavio por lo que acababa de decir yo creo que el crecimiento de las colecciones en Colombia está también ligado a la vinculación de nosotros como profesores en otras instituciones cuando yo inicié trabajando existían no más de cuatro colecciones ahora hay un poco más de las cuatro que ella reportó y lo que dice Flavio es verdad nosotros tenemos en este momento un problema grave de financiamiento para el mantenimiento de las colecciones toda vez que y lo dijo el profe Ricardo esta mañana la palabra taxonomía a veces en biología se volvió peyorativa es decir no es muy importante pero todos sabemos la importancia de material que tenemos bajo nuestra custodia entonces yo creo que lo que lo más importante de esto es que podamos dar a conocer no solo a las personas que están en el curro sino a la comunidad científica internacional que pues estamos haciendo muchos esfuerzos en muchos casos personales económicos para el mantenimiento del acervo biológico que está en nuestras colecciones científicas y creo que es un común denominador de todo lo que los que trabajamos en colecciones y que a veces le metemos el pecho alma corazón vida y dinero en el bolsillo para poder mantener los tipos para poder mantener esta colección y recuerdo mucho una reunión la reunión de congreso pasado que hicimos una sesión de colecciones dentro del congreso de colombiana de histología y allí decíamos la necesidad de articularnos de que tenemos que ser más visibles de que tenemos que ponernos como colecciones a buscar financiación pero eso se quedó en ese momento en esa en esa reunión y no se ahondó y no pudimos concretar muchas cosas pero estamos en este momento trabajando en conjunto para mantener las colecciones para dar a conocer nuestras colecciones yo digo por ejemplo la colección que yo trabajo es una colección pequeña que no tiene más de de dos mil de dos mil lotes en comparación de la colección ahora que es la colección más grande que es la del instituto Alexander von Humboldt que mal no estoy pues somos una colección muy pequeña pero tenemos información muy valiosa de diferentes regiones y se ha dado como decía al principio por la vinculación de muchos investigadores profesores a las instituciones diferentes a las que normalmente venían vinculando como la nacional la de Antioquia etcétera 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 entonces creo que ese puede ser mi aporte está todo por hacer tenemos mucho por delante tenemos tener también muy muy pendiente que que nos toca a veces de nuestro dinero poder mantenerlas porque no hay una política clara institucionales ni gubernamentales para el mantenimiento de las colecciones científicas muchas gracias profesor carlos aquí en respuesta eso es un tema que muchas veces los curadores de las colecciones yo no sé si en brasil es así pero en colombia los curadores de colecciones muchas veces son profesores que tienen otros compromisos adicionales a ser curadores y es dar clase asesorar estudiantes en sus tesis desarrollar proyectos y muchas veces la colección pasa a un segundo y un tercer lugar lo que no debería ser así entonces yo creo que hay todavía no hemos logrado nosotros los biólogos los curadores de colecciones biológicas convencer a las personas que toman decisiones en nuestras instituciones bien sea de docencia de formación universitaria o instituciones de investigación de la importancia que tienen las colecciones biológicas cierto y simplemente siempre se refieren a la colección esa que tiene cantidad de frascos ahí con peces pudriéndose cierto eso siempre es como la la referencia entonces yo creo que nos falta hacer un trabajo más de divulgación de empoderar a la gente sobre las colecciones biológicas y eso este comentario va en consonancia con lo que menciona ahorita Samuel Samuel Valdés que quizás deberíamos organizar una charla sobre manejo y curaduría de colecciones biológicas sí Samuel eso está digamos que nosotros dentro del grupo en el grupo de ictiología y asictios tenemos una sesión mensual que ya llamamos discusiones en ictiología este primer semestre que terminó el ciclo terminó el pasada la pasada primera semana de junio hablamos un poco de las amenazas que tienen los peces a su conservación y este segundo semestre vamos a hablar sobre colecciones biológicas entonces la idea es invitar a los curadores que deseen participar de estos ciclos que son mensuales entonces tendríamos cinco conferencias a programar para el próximo semestre para para qué para que presenten los avances de sus colecciones y tal vez podríamos hacer una charla específica sobre curaduría y administración de colecciones biológicas en particular de peces entonces sería muy bueno que de pronto invitar a algún ictiólogo curador no sé si el profesor Flavio a él le gustaría darnos una charla sobre curaduría y administración de colecciones de peces ya que él administra una y yo conozco que pues muchas de las colecciones brasileras son muy buenas en términos de la administración entonces podríamos tener digamos colección de referencia curadores que nos den como los tips como como debe ser la curaduría como debe ser el etiquetado como debe ser el alcohol como debe ser como esas cositas que a la hora a la hora de uno estar administrando la colección es necesario conocer entonces pues aprovecho pues esta pregunta que hace Samuel esta sugerencia para invitar al profesor Flavio Lima al profesor Carlos García y a otros posibles curadores que podamos contactar para presentar como esas tips en el manejo de colecciones biológicas muy bien sería un placer muchas gracias profe Flavio con gusto claro muchas gracias profe Carlos bueno hay alguna otra pregunta bueno va a hablar Arguel como se dice Arguel Arguello 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 perdón dinos como se dice tu apellido por favor ah sí pronuncia tu apellido sí buenas tardes con todos es Arguello Arguello perfecto sí es sí solamente como para o sea un pequeño aporte a lo que decían los profesores yo aquí también estoy trabajando en la colección de teología de Ecuador y me acuerdo totalmente con con lo que dicen los profesores y también como para aportar algo es la visualización que tiene también la una colección con la comunidad como tal por ejemplo aquí muchos estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional a veces ni siquiera saben que existe el museo ni siquiera han venido acá o no saben que está por ejemplo la colección más grande de peces de agua dulce del Ecuador entonces eso también creo que es algo importante la visualización que se tiene con la comunidad no solo dentro de la universidad o la comunidad científica sino a la comunidad general para que se cree también un sentimiento de apropiación de la biodiversidad y del patrimonio y que no solamente se vea como como dijo el profesor Flavio que no se vea como como un patrimonio pasado sino como una biblioteca una fuente de datos continua de la cual se puede obtener una gran cantidad de información muchísimas muchísimas gracias Pablo bien a ver miremos a ver si hay alguien más que tenga algún comentario muy bien yo creo que entonces con esta última aporte de Pablo vamos cerrando la sesión agradecemos entonces a las personas que asistieron a este bloque y a esta sesión del día les recuerdo que el curso entrega certificado de asistencia a aquellas personas que participen en el 80% de las sesiones y cada sesión de dos horas es una es una sesión pero cada dos horas o cada bloque sitio de presentación es una sesión para que lo tengan en cuenta las personas que estén interesadas en tener el certificado de asistencia bueno si no hay nada más entonces les deseo muy buena tarde a todos y nos vemos mañana hasta luego gracias profesora Tatiana por su charla muy interesante mucho gusto feliz tarde hasta luego